pero para Dios fue bien, José quisieron hacerle mal, se levantaron contra él y fue para bien, gloria a Dios, Daniel quisieron hacerle mal, gloria a Dios, aleluya y fue para bien, todo el que está arriba, no subió de la noche a la mañana, gloria a Dios, Jesucristo es el mejor ejemplo, Jesucristo vino a la tierra, se humilló, aleluya, llevó el mensaje de salvación a la vida, se entregó por ti, por mí, llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario y ahora está, ¿dónde? a la tierra del Padre, Esteban estaba muriendo apedreado, gloria a Dios, estaba siendo maltratado, gloria a Dios y dice que él estaba viendo los cielos abiertos, aleluya, yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, aleluya, es una promesa, es una palabra profética, aleluya, que estaba viendo José porque era un hombre que también estaba lleno de la presencia de Dios, aleluya, entonces todo aquel que está arriba, aleluya, es porque ha comenzado desde cero, qué tropiezo, qué falta, qué prueba tan grande, qué circunstancia ha pasado en su vida, que Dios lo ha llevado a ese lugar, un propósito y el plan de Dios tiene que cumplirse, gloria a Dios, el enemigo le zumbó a matar a José, a matarlo, a derribarlo, pero los planes de Dios no eran matarlo, gloria a Dios, porque Dios, aleluya, lo que quería era cumplirle el propósito, aleluya, cuando te sucedan cosas, da gracias a Dios, hay que ser agradecido, gloria a Dios, porque Dios no te va a dejar allí, Dios te va a levantar, te va a rescatar, gloria a Dios, y te va a dar la bendición también, gloria a Dios, y estamos viviendo en estos tiempos, tiempos que hay que estar velando, ve a la noticia, pero no se vaya a confundir tampoco, aleluya, pero es para que clame, tantas cosas de esos países que están ardiendo, gloria a Dios, yo chequeo la noticia, me gusta ver la noticia de otras naciones, y voy comparando, y voy viendo, y a mí nadie me va a agarrar desprevenido, aleluya, el ladrón no sabe a qué hora va a venir, aleluya, así que usted tiene que estar firme en los caminos de Dios, aleluya, creyendo, aleluya, que el que adoramos y el que glorificamos se llama Jesús, aleluya, póngase de pie, aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya, decrete la palabra, aleluya, su vida, gloria a Dios, Dios le tiene cercado, aleluya, Dios lo tiene cercado, gloria a Dios, tu hogar, aleluya, así como Job, le dijo, tú lo tienes cercado a él, su bien, su vida, su hijo, todo, aleluya, lo que hace con sus manos también, gloria a Dios, proclame esa palabra en su diario vivir, en su hogar, aleluya, cuando algo quiera suceder, usted dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, aleluya, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, aleluya, de mi hogar, de mis hijos, de mi familia, aleluya, de mi trabajo, cuánta gente no se puede levantar, aleluya, en su trabajo, y usted ve, oh, pero yo no he hecho nada, aleluya, hay gente que te van a querer sacar, sea en el trabajo, sea en donde quiera, tú eres luz de Cristo, y el diablo no le conviene, el diablo siempre va a tratar de que esa persona que es amenazador, para él mismo, él no le conviene, por eso es que trata de opacarlo, trata de tumbarlo, trata de derribarlo, pero nada de eso, seguimos para adelante con Dios, amén, gloria a Dios, Señor, gracias, te doy en esta hora, Jehová, gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Padre, bueno, Señor, gracias, te da mi alma, Señor, en esta hora, Padre, Dios mío, Señor, cuando haya hablado tu palabra, Espíritu Santo, Señor, que esta palabra, Dios mío, Señor, no caiga, Dios mío, Señor, Señor, aleluya, en tierra, Dios mío, Señor, que no produce, Padre, Dios mío, Señor, que esta palabra, que caiga en tierra buena, Espíritu Santo, Señor, aleluya, que caiga en cada vida, Padre, en cada corazón, Señor, que esta palabra se pueda proclamar en todos los días de nuestras vidas, Señor amado, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Señor amado, aleluya, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.